Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo Tiempo de Noticias en Español. Comenzamos desde Nueva York, donde el presidente de la Cámara de los Consejeros, Naam Yara, y en su calidad de presidente de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, co-presidió una reunión de alto nivel sobre el apoyo parlamentario a los esfuerzos para restablecer la confianza en la gobernanza multilateral. En su intervención, Miara recordó el compromiso del Centro de Estudios Globales de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo y de sus miembros de las regiones euromediterráneas y del Golfo desde su creación en 2005 para garantizar la aplicación y el seguimiento de los resultados de las deliberaciones de la ONU a través de mecanismos innovadores que aseguren una acción eficaz y coordinada en el marco de la gobernanza mundial. ¿Qué vemos de asunto para hablarles del mal tiempo? Hoy, estas inundaciones que siguen siendo noticias, sobre todo en la provincia de Tata, donde se registraron en las últimas horas fuertes lluvias que alcanzaron más de 66 milímetros, provocando numerosas pérdidas materiales, registrando el colapso total o parcial de algunas viviendas, sobre todo en los duars de la región de Tamnart. Cabe destacar que después de la alerta meteorológica de nivel rojo en las provincias de Smara, Asazag, Tata, Zagura, Wersadat, Zingir y Rashidía, las autoridades y la dirección provincial del Ministerio de Equipamiento y Agua están desplegando, como ven ustedes en estas imágenes, los medios necesarios para disuadir el impacto de estas inundaciones. Permanecemos en Tata y la reapertura de varios tramos de carreteras de muchísimas otras cortadas debido a las inundaciones causadas por la subida de las aguas en varios de los valles. Las autoridades concedidas en la provincia de Tata intervienen de urgencia para restablecer las carreteras bloqueadas por las tormentas. Después de los enormes daños causados por las fuertes inundaciones, es hora de reparar y reabrir tramos de carreteras que unen a Tata con otros destinos. Trabajando sin interrupción, las autoridades y servicios involucrados han recibido apoyo logístico desde provincias de la región Susmesa. Nunca hemos visto unas lluvias así. Hay muchos daños en las carreteras, pero las autoridades están reabriendo muchos tramos. Se nota que se están haciendo grandes esfuerzos porque se han reabierto muchas carreteras que estaban dañadas por las inundaciones. Los enormes daños sufridos en la infraestructura vial han causado disturbios en las conexiones entre Tata y las demás provincias limetrofes. Las máquinas están trabajando a contrarreloj para reparar los daños en la mayor brevedad y abrir nuevos tramos. Las autoridades siguen movilizando más servicios y equipos logísticos y técnicos para reparar los daños causados por unas devastadoras inundaciones que la región nunca ha presenciado antes. Y cifras récords en las reservas hídricas que están casi al 50% de su capacidad en Rashidia y Izdagura, donde las lluvias han llenado, los embalses y regados, los cultivos o respiro para la población que después de tantos años de sequía está disfrutando en estos momentos de la abundancia del agua, ríos e explotaciones agrícolas. Más detalles en este reportaje de Jury Yabuti. Imágenes insólitas y inhabituales en los auses de Rashidia. Las aguas llenaron los embalses y regaron las tierras que necesitaban agua después de tantos años de sequía. Cifras récords en el nivel de almacenamiento de agua en los embalses. La reserva hidráulica de la presa Hassan Dahil está al 46% de su capacidad, lo que supone un 20% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las lluvias registradas durante las tres últimas semanas han tenido un impacto muy positivo. Los grandes embalses han almacenado más de 120 millones de litros cúbicos de agua, sobre todo a nivel del embalse Hassan Dahil Kadusa en la provincia de Rashidia. Pocos incidentes y estragos han sido provocados por las abundantes precipitaciones de los últimos días, pero el balance de estas lluvias en su totalidad es muy positivo para los embalses, acuíferos y cultivos. A nivel de la región de Drájatefil, los recursos hidráulicos darán agua potable a los ciudadanos y agua de riego, a los agricultores. Este año arranca con buen pie con las últimas precipitaciones y el nivel de los ríos ha aumentado bastante. Esto tendrá un impacto positivo en la agricultura. De Rashidia Zagura, las mismas imágenes, la misma alegría con que los ciudadanos han recibido estas lluvias después de largos años de sequía. Precipitaciones históricas sin precedentes que podrán dar otro giro a la vida de los habitantes en esta región. Los ríos se han llenado de agua. Estamos muy contentos. Es una bendición de Dios. Las lluvias han regado las palmeras. Y darán de beber a la ciudadanía que necesita agua para vivir y regar sus cultivos en esta zona desértica que está más que preparada para afrontar más lluvias en los próximos días. Extensión de la red de tranvía de Casablanca con el lanzamiento de dos nuevas líneas para alcanzar 98 kilómetros en la red dedicada a la capital económica permitiendo el transporte y miles de pasajeros adicionales al día a bordo de un medio de transporte ecológico como palanca esencial para la reordinación de nuestras ciudades. Con la puesta en marcha de las dos líneas de tranvía T3 y T4 Casablanca contará con un total de seis modernas líneas de transporte. Cuatro líneas de tranvía y dos líneas de autobús. Una red que cubre más de 100 kilómetros. Facilitando así el desplazamiento dentro de la ciudad. Este es el primer viaje que hago en la línea 3. En menos de 15 minutos he llegado a mi destino. Esto va a mejorar el servicio del transporte público aquí en Casablanca. Estaba esperando con mucho entusiasmo la línea 3 y 4. Ahora llegaré con más facilidad a mi trabajo. Un millón de viajeros confían en el tranvía para sus desplazamientos diarios. Por ello Casablanca apuesta por la innovación para optimizar la eficiencia y sostenibilidad del transporte. Ofreciendo la mejor experiencia posible en sus viajes. Esta acción de poner ya a disposición de los ciudadanos la línea 3 y 4 mejora totalmente nuestro día a día. El transporte público aquí en Casablanca es clave para mejorar el día a día de las personas. Una acción tan sencilla que mejora la calidad de vida a través de la movilidad. Aportando soluciones integrales y respetuosas con el medio ambiente y ofreciendo así al trabajador facilidades para su día a día. Ya vemos de asunto los servicios de seguridad nacionales interceptaron en las últimas horas un cargamento de 8 toneladas y 112 kilógramos de hachís en el puerto de la ciudad atlántica de Safi. Restaron 21 personas por sus supuestos vínculos con esa droga. La dirección general de seguridad nacional informó este domingo en un comunicado de que la droga distribuida en 199 fardos estaba destinada al tráfico internacional y fue hallada en un camión de mercancías. La intervención en la que participó la Brigada Nacional de la Policía Judicial permitió la detención de 21 personas de entre 24 y 48 años sospechosos o sospechosas de pertenecer a una presunta red criminal vinculada con este intento de tráfico de droga. Además, incautaron 1.160 litros de gasolina y una segunda camioneta en el lugar. Las investigaciones que se prolongaron durante varias semanas revelaron los planes de la red para realizar un importante envío de drogas. Los detenidos están bajo custodia que actúa bajo la supervisión de la fiscalía competente para determinar las ramificaciones locales intervencionales de esta actividad delictiva y arrestar a todos los implicados. vamos a cambiar de tema ahora cada día nos hace más complicado adaptarnos a la entrada escolar las actividades extraescolares es la mejor opción para una entrada segura y que prevé sobre todo mejorar la salud de los niños en general y que se ha convertido hoy en día la vía de escape para controlar las emociones y liberar el estrés de los más pequeños. Hoy les vamos a acompañarles a una de esas las actividades dedicadas al fútbol con el delbo de los niños y la liga de la liga desde Tétuan vamos a verlo Atentos a las instrucciones del entrenador estos pequeños deportistas comienzan con el entrenamiento aprendiendo a tener destreza con la pelota el inicio del año escolar va acompañado de las actividades extraescolares como puede ser el fútbol el deporte más demandado como este niño que hace tres años que juega al fútbol todos los fines de semana y las niñas también se apuntan quieren jugar al fútbol después de las clases porque el deporte es clave para el desarrollo de los niños ya que favorece su crecimiento tanto físico como mental por otra parte las madres notan ese cambio de actitud cuando sus hijos hacen deporte dicen que les ayuda a superar la timidez y a potencializar sus habilidades sociales queda claro que las actividades deportivas permiten a los niños renovar su vitalidad al final de la semana y así retomar las clases con mejor actitud y rumbo ahora a Tanjer y el broche final de la vigésimo segunda edición del festival Tanja Jazz conciertos gratuitos que reunieron a cantantes internacionales un jazz inspirado en la cultura musical marroquí precisamente de Ritmo Gidawa la programación de este año ha querido reunir audiencias de diferentes generaciones con una explosiva mezcla musical Sofian Blizar y Saeed Najjar nos acercan a este ambiente una actuación excepcional con las canciones más conocidas del grupo Gypsy Kings hicieron vibrar a los asistentes del festival Tanja los iconos de la rumba flamenca añadieron su toque especial a este festival que se ha convertido en una fecha destacada en la agenda de los amantes del jazz vivimos un ambiente espectacular el festival de Tanja está adoptando nuevas dimensiones en línea con las transformaciones que se están produciendo en la ciudad de Tanger que atrae a muchos turistas Tanja es un festival muy esperado por los tangerinos y hemos aprovechado esta oportunidad para atraer a muchos estilistas del reino para exponer sus obras y fomentar las creaciones de artistas locales Tanja una travesía entre las melodías del jazz y el blues y otros géneros musicales que cautivan a los visitantes de la ciudad de Tanger este es un festival de talla mundial que atrae a músicos de todo el mundo como amante del jazz he venido desde el Arache para asistir a este concierto estar en Tanger me llena de alegría y asistir al festival Tanja es algo magnífico momentos inolvidables de comunión celebración musical y citas con músicos legendarios un propósito que el festival Tanja cumple cada año uniendo a las personas a través de la magia del jazz En tenis ahora Carlos Alcalá que lideró el equipo de Europa para hacerle ganar la Copa a Liverpool 2024 ante él del resto del mundo está dispuesto a seguir los pasos de uno de sus grandes ídolos el suizor Roger Federer también en esta competición que puso en marcha el legendario tenista elvético el joven murciano quien a sus 21 años es el número 3 del mundo se impuso en los dos partidos de individuales que disputó en el Uber Arena de Berlín por un doble 6-4 al estadounidense Ben Shelton y por sus 2-7-5 al también norteamericano Taylor Fritz en el choque decisivo de esta confrontación siendo debutante en el torneo que se lleva disputando desde el 2017 Alcaraz ejerció su liderazgo pese a ser el jugador más joven de los que acudieron a la capital alemana por parte de los dos conjuntos competidores y cerramos esta edición informativa desde España la Sagrada Familia culminará en 2025 su mayor torre la de Jesucristo la última de las seis torres centrales por construir de la Basílica con una cruz que será un mirador con capacidad para 11 personas y vistas privilegiadas de Barcelona esta gran cruz que pesará unas 200 toneladas estará compuesta por cuatro brazos de 17 metros de altura y 13,5 de ancho será de cerámica esmaltada en blanco y reflejará el cielo en cada momento haciendo el efecto de un cristal para simbolizar la luz de Cristo el proceso de construcción de este elemento incluye el uso de diferentes materiales y técnicas con cerámica esmaltada y vidrio diseñados y producidos especialmente para la cruz y con ello cerramos esta edición en español gracias por haber estado con nosotros un día más muy buenas tardes salimos salimos gracias gracias no 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 ¡Gracias!